Hola chicos, el día de hoy les voy a contar un cuento que se llama El patito feo. La señora pata estaba ansiosa de ver a sus patitos nacer. Uno tras otro, los patitos empezaron a salir del cascarón. En la granja, todos estaban muy felices de ver a los nuevos patitos. La gallina decía, ya solo falta el más grande. La vaca decía, muu, que lindos son. Mamá pata les enseñó a todos a caminar. Cuac, 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 cuac. Al final, reventó el huevo y salió un enorme pato. Todos se burlaron de él porque era diferente. Piu, piu, piu. Las ovejas dijeron, mee, que feo pato. El cerdito dijo, ay, ay, uy, uy, que feo. Y la vaca, muu, no es igual a los demás. El patito estaba muy triste y se marchó de la granja. En el bosque conoció a otros animales, pero no les gustaba jugar con él porque no podían saltar ni trepar. Y el conejo dijo, ojalá y te atrape el gato. Encontró una cueva donde se quedó durante todo el invierno. El patito creció y al llegar la primavera vio pasar a unos cisnes en el estanque. Y dijo, ¡qué hermosos cisnes! Cuac, cuac, cuac. Y los cisnes lo invitaron a ir con él. Ven con nosotros, eres uno de los nuestros. El patito se había convertido en un hermoso cisne y nunca más se volvió a sentir solo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!